y aquí hay otra puerta hasta dónde nos conduce a qué mágico mundo nos conduce qué guay tío a este solo de lo del rollo de las larvas barrera de cristal el polímero transparente forma una barrera especialmente resistente para el hábitat de las larvas los especímenes en el hábitat están inmóviles quizás se encuentran en algún tipo de coma inducido compuesto biológico un humo verde flota sobre la masa compuesta de carne fibra muscular hueso y otros materiales orgánicos lectura atmosférica la pantalla muestra la temperatura actual humedad toxicidad y otros indicadores del hábitat del espécimen si está en rojo tiene que ser malo evidentemente no ya os dais cuenta de que aquí han intentado entrar también módulo de recuperación de muestras un tubo neumático para transportar muestras de forma segura entre el laboratorio de observación y el hábitat de los especímenes vale pues una guarrada detrás de otra tío a ver el terminal que nos encontramos aquí hábitat de las larvas chequeo calígola tígola menghele gengis mao nero y blat les ha puesto nombres a las a las larvas en serio tío incidentes a las 10 y 10 pm se extrajo a blat temporalmente del hábitat usando un recipiente cebado 11 12 calígola ha mostrado una agresión extrema hacia sus hermanos mao ha devorado cuatro extremidades de nerón jolín he suministrado carne cruda y plasma para incitar la producción del gas larvario blat produjo un exceso de vapor que ha reducido la visibilidad en el hábitat 5 20 se ha enviado un metro cúbico de gas al laboratorio kern para dominar a samantha se ha devuelto a blat al hábitat observación 1 a tila ha comenzado su metamorfosis le he suministrado un inhibidor metabólico para inhibir la fase 2 de maduración observación 2 las larvas están respondiendo negativamente a la voz materna hay una posible fisura en el hábitat de las larvas que están provocando una especie de gas larvario parece estar afectando a samantha volviéndola más nerviosa 7 45 se ha reducido la humedad del hábitat a 84 rh para el ciclo de hibernación de 512 horas personal he apuntado la contraseña de acceso a las instalaciones del personal por si acaso volan me la vuelva a encerrar genial al final todo esto es para ir de un sitio a otro pero bueno ya tenemos otra foto más que hay que hacer vale y por aquí ya no hay nada más aquí no parece que podamos hacer nada chicos así que esto simplemente era para encontrar la ah no 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 me he ido hay algo que podemos hacer ahí ahí podemos hacer algo anda bueno pues que bueno bueno pues ya sabemos lo que necesitamos un recipiente con cebo así que nos va a tocar coger un cacho de tobillo para meterlo dentro de un un tupper whapper ponemos un tupper con un tobillo y suponemos que eso le molara con un poco de jamón también valdría pero a ver aquí no sé yo me da a mí que el jamón aquí no no está mucho por ello eh a ver así que tenemos que ir aquí justo me pilla cenando pues lo siento vale aquí tenemos banderita el play de youtube el rayo y el plus y el plus funcionó esto no puede ser como encuentro mi final tengo mucho más dentro de mí tengo mucho más que dar al mundo sí este no fue mi plan también este no era como se supone ser eres joven puedes pasar esto y luego estoy estupida 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 con un bebé no es una vida no es justo para ambos de nosotros hay otras opciones bingo yo hice una opción no terminó bien las mujeres de mi familia tienen mala suerte con los niños sigo en una tradición orgullosa de familia puede ser que a lo mejor ella quisiera no creo porque no estamos hablando acerca de de que hace poco que se ha enterado de que está embarazada pero a lo mejor se refiere a que quería abortar pero no creo es que está es que vamos está para parir ya mismo o puede ser que a lo mejor su intención era forzar el parir para luego deshacerse del crío a lo mejor la tolográfica de yuca cola quien necesita dormir yuca cola refrescante adictiva puede provocar insonio dolores de cabeza vómitos diarrea nauseas alucinaciones hipertensión hemorragia gastrointestinal neuropatía periférica arritmia cardíaca fallo cardíaco necrosis epidermial hemorragia grave y la muerte sí yo creo que yo creo que directamente puede provocar la muerte terminarían antes tengo un anuncio holográfico el menú de objetos listos para comer incluye la sopa del espacio y el especial especial oh se lo han corrido se lo han currado aquí eh ha visto cosas que vosotros no creeríais o ha visto cosas bueno ese de ha visto cosas que vosotros no creeríais sería he visto cosas que eso es una frase de Blade Runner es una frase de Blade Runner que chulo hay un casete insertado con la etiqueta broset megamix no ahí sabes lo que tendría que haber puesto ahí tenía que haber puesto el que ha hecho el la traducción fans tenía que haber puesto máquina total y hubiera quedado muy guay algunos arbustos aromáticos florecen a pesar del aparente abandono barra de stripper doblada ostras tío hay una stripper que fe la barra de acero esta añada pero probablemente aún sea útil de algún modo si, si, si pilla, pilla me te veo venir dispositivo de homenaje cuántico barra de stripper que crack donde está la Q13 el plástico barato de la sala de personal es un pequeño respiro de los horrores que la rodearon bueno pues aquí no hay que ver nada invernadero perfumado las sillas la radio la radio podemos tocarla eh podemos tocar podemos tocar podemos tocar a ver si pues no sé exactamente lo que acabo de hacer pero bueno la grabadora contiene una muestra de voz de joseph b1 bueno pues supongo que será importante me buenas supongo que será importante reconocimiento de voz siempre es importante en los juegos siempre hay alguna puerta donde necesitas un reconocimiento de voz jolín esto está hasta arriba ¿no? una gran fuerza ha doblado la plataforma suelo metálico inclinado te vas a quemar restos retorcidos del ascensor cristales destrozados trozos de metal y poco más cuartos cerrados de personal el nombre del holograma es increíble Danny Bolan cuartos personales un apartamento vacío aquí pone apartamento perteneciente al doctor Adams que no podemos pasar vale 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 ahora me estoy dando cuenta que no podemos pasar por aquí no podemos mientras esté todo esto aquí no podemos apartamento perteneciente a Cindy Malan y aquí holográfica no muestra ningún nombre vale jardines de oxígeno las instalaciones usan estos invernaderos hidropónicos como una fuente de suministro orgánica natural de oxígeno mola que deshace de sitio se puede saber pues si lo preguntas tú que llevas aquí un montón de rato en el directo pues imagínate que acaba de llegar pues estamos igual no sé lo que ha pasado pero está claro que nuestra llegada no tiene nada que ver con lo que ha pasado o sea esto ya es de hace tiempo esto es de hacía tiempo incluso el marco de las paredes están rotas como si hubiera sido abierta por una fuerza descomunal pues el bicho que nos ha atacado que nos atacó en el para los que estáis viendo esto en youtube en el primer bloque de partidas o vosotros en el anterior directo los que estáis en directo viendo esto pues nos atacó un bicho así que tiene toda la pinta que es Samantha nos atacó un bicho y puedes vamos, yo creo que va a ser eso esa es Samantha porque vamos, por lo que hemos estado leyendo se ve que es que hay que ir con cuidado con ella vamos a entrada, entrada ensangrentada dios chamba horriblemente decorado ah vale, por eso estaba que estaba a punto de vomitar porque está horriblemente decorado no por la sangre que hay por todas partes que fuerte a ver, equipamiento desechado una pequeña luz ilumina el dispositivo en el suelo venga, va, cógelo que sé que te gusta PDT y se ve inutilizado ¡Hombre! bien, oye macho la voz esa en off está en todas partes vamos aquí y la escuchamos vamos a otra estancia y la escuchamos pues no sé no nos han dicho en ningún momento que tengamos algún tipo de comunicador para hablar con él o sea que es cuanto menos desconcertante sabanas cubiertas de sangre las sabanas empapadas de sangre se han secado formando una costra sobre la cama lo veis, si se han secado es que esto ya lleva tiempo decorado con goteleblut marco destrozado en el retrato de un hombre viejo llevando una bata blanca de laboratorio tiene pinta termina de persona circuitos quemados arden detrás de la pantalla destrozada radio la radio emite un zumbido estático numeras románticas los títulos la novia del universo la amante del cosmonauta y un escándalo interestelar aún se pueden leer vale termina personal nada caja fuerte destrozada parece como si la puerta hubiera sido arrancada de las bisagras a ver que hay aquí no 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 fotis Eligieron al hospital y tal Ostras, o sea que este tío Foto brillante O sea, me estás diciendo que Una fotografía dedicada, te amo Joseph También contiene un beso de pintarabios Y una mancha sospechosa en la esquina O sea que este tío O sea que este es el padre Qué fuerte Estampas de poliéster pertenecientes a otro lugar A otro tiempo Caja fuerte destrozada, aquí ya no hay nada más ¿No? O sí, espérate que no hemos terminado O puede que sí Sí, yo creo que ya hemos terminado Ya no hay nada más, es interactuable aquí Era la foto Pues sí, tiene pinta de que De que El tío El Joseph este Es el semental Es el cebo Es el cebo Es el cebo Vale, vamos a ver la PDA A ver Que nos cuenta El ordenador de momento no nos deja entrar Aparte está saliendo Está saliendo un modelo ordenador Así que tiene pinta de que De que no funciona Esta es la Julia Que las Aaron está Está malas con la Julia Vale, esta es la hija Del otro que está zumbado Del profesor Papá está nervioso No lo admite Pero creo que no le gusta la idea De tener a Kane en éstasis aquí Vale, se ve que La estación se llama éstasis Sabe que su trabajo Se está ralentizando Tiene miedo de fallar Pero sabe que lo hará Pobre papá Vale, este A ver Yo sé que esta compañía La compañía que ha desarrollado Este juego Hizo un juego anterior Que se llama éstasis O éstasis Puede ser a lo mejor Entonces ¿Y si resultara que éstasis Es la primera parte De este Kane? Joder Otra vez meto la pata Si eso es así Yo qué sé Pero es que claro Es que coinciden los nombres A no ser de que Simplemente sea coincidencia O que tengan su propio metaverso Es a Sharon Estoy segura de que Su tentación Es lo que está llevando A mi padre al fracaso Ella le impide castigarse A sí mismo como debería Ella le impide castigarse A sí mismo como debería Siempre me regaña Cuando le llamo papá Dice que soy muy mayor Para eso Perdóname Pero me enseñaron De pequeña Unas cosas llamadas valores Además Quiere que le llame mamá Doble filo Joseph es muy especial ¿Alguna vez has sentido Algo Que algo tiene que ocurrir? Sé que suena algo hortera Pero es la verdad Va en serio ¿Cómo puedes echar de menos A alguien A quien has visto Hace un par de minutos? No lo sé Pero es la mejor sensación Del mundo Cuidar de la prole De Samantha Se me hace más fácil Si sé que voy a verle después Bueno ¡Aj! Otro día Otra carga del gas Larvario recogida Entiendo que lo necesitamos Para mantener tranquila Samantha Pero cuidar de sus gusanos Es un grano en el culo ¿Para qué complicarnos Con el gas Si podemos poner a Salon Ahí para ocuparse de ella? A fin de cuentas Incluso se parecen Jeje ¿He mencionado yo Lo mucho que odio Trabajar con esa perra? Por si fuese poco El hecho de que se esté Trajinando a mi papá Encima tengo que trabajar Con ella Todo el maldito día Hora de desahogarme Me he dado cuenta De que me jode muchísimo Que Samantha Solo deje a Salon cuidarla Incluso si Joseph Me engañase No me jodería tanto Como la maldita Salon Y su asquerosa cara Me gustaría que esa bruja Dejase de controlar Toda mi familia 5 de abril 1 de mayo El primero de mayo Es siempre tan romántico Ha llegado la primavera Quiero decir Debe de estar por ahí ¿No? Aquí no percibimos las estaciones Aunque a veces El control atmosférico Se jode Y nos congelamos O nos quemamos Supongo que eso cuenta Como estaciones Jejeje Qué crack 8 de julio La vida es dura Nada puede salir bien Nunca Si no hay alguien enfermo Seguro que están cansados Hambrientos O estresados Pero aún así No me gustaría estar En otro lugar La mayoría de las personas No tienen la oportunidad De vivir siempre Con su papá Y menos aún De estar siempre A 5 minutos De su novio perfecto Además estoy trabajando Por una causa justa Merece la pena Voy a ver si dicen Por qué razón Trabajan aquí Pujongos Dicen que están Principalmente Dentro del sistema De ventilación Y ahora están Empezando a salir Quizá por eso Se están intoxicando Todos con la comida Cuánto tiempo llevan ahí Huele a pies 9 de septiembre El trabajo se le está Haciendo cuesta arriba A papá Con todos los hongos Por ahí Pero tengo un as En la manga Puedo asegurarme De que el doctor Adams No se aproveche De la situación Para sacar la ventaja Esta noche Voy a igualar la balanza A Joseph Le encanta llevarme Al despacho de Adams Cuando nos ponemos Muy románticos Estoy seguro De que no se dará cuenta De si se borra Algo de su información ¿No? 4 de octubre Sharon dice Que su cara Está desfigurada Porque tuvo una embolia Y perdió el control De los músculos Que en teoría Controlan el lado derecho A mí también Me daría una embolia Si tuviese que vivir Sabiendo que soy Una puta dieta Inútil Es de que yo Haría lo correcto Y acabaría Con mi existencia Para que mis genes No se perpetuasen Joder Es como se quieren La madrastra Y la hijastra 23 de octubre Ha pasado ya mucho tiempo Desde que papá Me contó por última vez Alguna historia Sobre mamá Cuando era un adolescente Cada noche Me contaba alguna historia Sobre su vida Antes de mi nacimiento Él lo niega Pero creo que la muerte De mi mamá Es lo que le motivó A empezar a practicar La medicina Ahora asegura Que sintió la llamada De Kane Desde que era un niño Y que mamá Era solo un engranaje Insignificante En la máquina De la vida Lo entiendo Cada uno afronta Sus problemas De forma diferente 11 de diciembre Adams lo ha conseguido Ha conseguido Trasplantar La mente de Kane A un nuevo anfitrión Sin rechazo No tenía que haber sido así Papá solo necesita Algo más de tiempo He reescrito Los resultados Y actualizado El ordenador ARM Con los detalles Del acceso de Joseph Pero no sé Cuánto tiempo Podré seguir con esto Que Kane nos ayude 12 de diciembre Joseph me ha golpeado Muy fuerte en la cara ¿Sabrá que he estado Saboteando su investigación? Me llamó Larvina Mientras me hacía Un polvo azotándome En la espalda ¿Aún me ama? Sé que sí Jolines Pues Si sos amor 15 de diciembre Una bendición de Kane Samantha se ha escapado Y ha matado A cinco guardias de seguridad ¿Por qué es genial? He conseguido colarme Donde Ralph Durante el jaleo Y he imprimido Una PDT He usado los datos De acceso De alta seguridad De Joseph También he podido Llevarme una PDT vacía La guardaré Por si las cosas Se ponen feas Vaya gola tía 17 de diciembre Papá no ha dormido En tres días Apenas come ¿Y qué ha hecho Sharon? Distraerle Necesita concentrarse En Kane Creo que es la hora De que le dé Lo que se merece Joseph sigue tratándome De un modo muy frío A pesar de que Acepté llevarme otra De que acepté Llevarme otra paliza Incluso una ligera Estrangulación Jolines macho Con el Joseph O sea que el Joseph Está frío Pero cuando está con ella Le pega una paliza Es la estrangula Y pim pum Paz a patazo Vaya tela 19 de diciembre B1 y yo Hemos terminado El muy cabrón Ha confesado Que Adams Le pagó hace meses Para follarse A una chica joven Mira ahí está ¿Era ella Acaso más bonita Que yo? ¿Cree que el dolor Es placer? No No Esto no puede continuar Amigo O sea que el tío Es ado Le gusta el dolor Dice que es placer Así que el B1 Este es el Joseph O sea que Se refiere a Haile Se refiere a ella Voy a traer a Sharon Hasta la jaula De Samantha Y usaré la PDT De Joseph Para soltar a la bestia Solo necesito Un poco de carne humana Para activar a las crías Y Samantha Se ocupará del resto Ahora que la seguridad Se ha relajado Después del incidente Nadie se dará cuenta Incluso si alguien Lo descubre Culparán a Joseph Anda mira Que crack 25 de diciembre Lo tengo Han cortado la energía Para algún rollo De mantenimiento He decidido Ocuparme de Sharon Y arreglar las cosas Para papá Alabado sea Kane O sea que tiene toda la pinta De que se han cargado Las Sharon Ha dejado escapar Al bicho Y se ha cargado Las Sharon Pues mira Pensé que aquí Vendría algún tipo de código Pero no No viene nada En el terminal No se puede hacer nada Así que aquí Lo único que hemos escogido Ha sido esto Vale Bueno pues nada Parece que esto De momento Pede tan blanco Se puede usar Para grabar Un nuevo perfil Pues aquí No hay nada más De momento aquí No podemos pasar El suelo tal Nos vamos Y nos vamos a ir También del directo Chicos Vamos a ir dejándolo Porque ya Se está haciendo Tardecito Son las 11 menos cuarto La Juca Cola La Juca Cola Está hecha de amor Y felicidad Te produce la muerte Pero está hecha De amor y felicidad Que grande Y aquí Hay que hacer algo Pero de momento No Nada 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 De momento Nada Que fuerte Esto Tío Emborragia grave Y muerte Un montón De cosas Que te puede producir Pero sobre todo De producir La muerte Vale Vamos a ver Donde vamos Sale impresión PDT Si vamos A la sala Impresión PDT Vamos a hacer Esto de la Sala Impresión PDT Y ya Lo dejamos Aquí Chicos Ok Vamos a ver Aquí Porque aquí Es donde estaba El tema De la impresión Esta PDT Le voy a guardar Ha sido ella Ha sido ella La que ha dicho Prince Que cachonda Que es la buena Vale Vamos a ver No Con esto Eso es Vale Y ahora que coger Una plantilla O sea Hemos puesto Una en blanco Y necesitamos Otra Que esté O sea Una PDT Buena Y luego necesitamos Un crío Regulador O sea Que aún Nos quedan Cosas Por encontrar Por buscar Por ahí Parece ser Vale Habrá que probar Cosas que sean Interactuables En las que podamos Utilizar Por ejemplo El cable Que llevamos El látigo Hum Un clic T Un clic Un clic Mostaje A